En este momento queremos darle un saludo a toda la comunidad del Colegio Elbesia y contarles cuáles son los objetivos de la Asociación de Padres. Nosotros somos un grupo que se creó para básicamente dos funciones. Una, tener solidaridad, generar solidaridad en nuestra comunidad y el segundo es hacer parte de los que construimos una comunidad sólida y empática. Específicamente lo que tenemos son unas líneas de apoyo a familias que tengan problemas temporales en su economía y en la manera de pagar los gastos de sus hijos en el colegio. Y lo segundo, estamos generando una continua comunicación con el colegio para ayudar en temas como la formación de padres, lo financiamos, también ayudamos a ser parte del consejo directivo del colegio y lo que hemos venido haciendo es involucrarnos para generar actividades que convoquen a la comunidad. Adicionalmente, en el año escolar 2023-2024, en conjunto con la rectoría del colegio, se definieron dos actividades patrocinadas y coordinadas por la asociación de padres. La primera, que ya se llevó a cabo en su primera versión, es una feria empresarial, donde hemos buscado involucrar a la comunidad para mostrar las actividades económicas que se desarrollan. Y una segunda, que está por venir, es una actividad en Halloween, en octubre. Queremos poder invitar a toda la comunidad para que los niños estén en un ambiente seguro y disfruten esta fiesta que tiene que ser una celebración. En este momento, agradecemos a toda la comunidad a ser parte de la asociación de padres y más adelante iremos invitándolos y convocándolos para que se afilien. Entre más familias tengamos afiliadas, más impacto podemos tener en solidaridad y en generación de comunidad. Muchas gracias.